El país no da más Tenemos la determinación, tenemos la experiencia Tenemos el equipo, tanto el personal local como el personal extranjero Y podemos dar la vuelta a esto Comprometo a toda la bancada legislativa que entró con nosotros A apoyar cualquier ley que se necesite para rescatar al Ecuador Creo que juntos, dejando la politiquería a un lado Podemos rescatar este país que tanto queremos Quedo atento a su respuesta Gracias por ver el video